O sea que es funny que estaba oyendo el actor John Leguizamo que hizo de Luigi la primera versión que se hizo de la película de Mario Brothers. I love him, he's a great guy. Muy buena gente el tipo, pero como que le han barrado últimamente. Por ejemplo, se puso a quejarse de que la película de Mario Brothers no pusieron ningún latino y que eso es white cast y qué sé yo, qué diablo. Ay, pero si son italianos. Entonces, se puso a protestar porque le dieron el personaje de Fidel Castro al actor James Franco que no es latino. Y yo decía, pero ¿por qué tú estás protestando por eso? Porque Luigi era italiano y tú eres de Colombia. Exacto. ¿Qué tiene que ver? Exacto. Ah, porque como no fue a ti que te contrataron. Exacto. Hey, what up, I am Luigi. Así decía y era, hello, I'm Luigi. No, ese no es el acento. Hey, come on, mano. Hello. He's a very talented guy. Sí, muy talentoso. John Leguizamo. Lo hemos entrevistado varias veces aquí. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo llegaba él en bicicleta? Tranquilo. Sí, New Yorker. Johnny Legs. Muy relajado, sí. Ay, eh. Ok, par de chismes. Entre ellos hay... Están las noticias ahora en estos días. Un muchacho baloncelista es él, ¿verdad? Sí, Cary Irving. Cary Irving. El tipo, yo no sé si se le contagió lo de caña y hueso o something. ¿Qué fue lo que el tipo dijo? No, él estaba haciendo unos comentarios antisemistas. ¿Qué se dice? Antisemitas. No sé. Y entonces se ha metido... Anti-judío, yeah. Exacto. Se ha metido en problemas porque ha tenido una serie de cosas que él no ha querido hacer. Por ejemplo, no se quería vacunar, no se quería poner la máscara. La máscara. Ajá. Él cree que la tierra es plana. No es un idiota. Muchas cosas sí, entonces ahora hizo estos comentarios que no le ayudan, lo van a superar. Para nada. Listen, ¿por qué tú crees que la mayoría de los atletas, cuando entran a un equipo, la división de publicidad y mercadeo se reúne con ellos y le dice, oye, usted va a decir nada más las palabras, I'm giving 100%. Exacto. We're a team and we give 100%. That's all you have to say. Es verdad. Cuando le preguntan una vaina, ¿y cómo usted ganó el juego? No, no, ya tú sabes, trabajar duro en give 100%. Ya, cállese, no diga más nadie ahí. Sí. Porque es que la mayoría de estos atletas la embarran cuando se ponen a hablar mucho. Exacto. Pero cuando le preguntaron en la rueda de prensa que por qué tú dijiste eso, él dijo, yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo solamente expresé lo que yo quería decir. Y la gente que entiende, entiende, pero lo que no entiende, no entiende. Ah, muy bien. ¡Guau, guau! ¡Oye, esa vaina! ¡Qué profundo! Lo que entiende, entiende. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque últimamente, bueno, siempre hay que es a través de toda la historia, pero mucho atleta y mucha gente que llega al triunfo, y después que llegan se ponen a criticar a la gente que los ayudó a llegar al triunfo. ¿Por qué? Ese chamaco, el dueño del equipo, ¿no es judío? Sí, es judío. Sí, porque él anda criticando al tipo que le está pagando millones de pesos. Lo que pasa es que hay gente que creo que llegan a un nivel en su carrera, que creen, o sea, ellos han creído esto todo el tiempo, lo que no lo han expresado, y llegan a un momento donde se sienten tan seguros de que pueden romper con el sistema, es más que pueden ayudar a gente, revelando todos estos secretos que ellos han tenido por años. Eso se llama un error de juventud. Y llegan a un nivel donde creen que pueden decirlo y nada les va a pasar. Pero mira lo que pasa. Uno, entonces, cuando está fastidiado después, 20 años después, que no tiene dinero, entonces dice, ¡ay, la embarré! ¿Por qué? No debía haberme puesto a hablar mal del dueño del equipo, ¿no? Oye, hay gente perdiendo su trabajo porque dijeron la palabra con N hace años en high school. Es verdad. Y la están votando ahora porque salió que ellos tuitearon eso. Sí. Tuitearon la palabra, y sabes. Right. En estos días pasó eso, un día, un caso de alguien que lo votaron, una periodista, o sea, una periodista, alguien lo votaron del trabajo, una persona ya, you know, middle age. Sí, una mujer. Una muchacha. Pero la votaron porque ella, qué sé yo, hace 20 y pico de años atrás hizo un tuit donde tenía The N Word. Ay, es... No, 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 no. Oye, pero todo el mundo comete errores, ¿no? Nada. A la final, todo el mundo cambia de parecer. Nespotismo. No, no, no. Esa no es la palabra con N. Nespotismo. Dice, ya parece que cancelamos a toda la gente que es moderna. Ahora estamos cancelando a gente que nació en el año 1923. Y, por ejemplo, hace un par de años cancelaron a un actor que se murió hace como 30 años. Ajá. John Wayne. Oh, el que era como vaquerada. Tipo, sí, que era el campeón de las películas de vaqueros. Ok. Es más, John Wayne hizo hasta el papel de indio, de jefe indio. ¿Oh, sí? Sí. Oye, antes... ¿Casablanca o ese tipo de películas? No, no, he was... ¿Ese tipo de películas? Just google it because, you know. Yo nunca he visto una película completa de él. I know he's one of those classic Hollywood actors, right? Oh, ok. Pero, y también eso era en esa época en Hollywood. Por ejemplo, había un personaje, creo que era detective, se llamaba Charlie Chang, que era un chino. Y lo hacía un viejo americano con los ojos pintados. ¡Qué falta de respeto! Era que no había actores chinos. Eso es apropiación racial. Yellow face. Pero en esa época nadie se quejaba de esa vaina, right? Nadie se quejaba. Es como cuando Jimmy Kimmel, hace como 20 años atrás, tenía un show que se llamaba The Man Show. Y él hizo un personaje del baloncelista Karl Malone. Ajá. Y él se vestía, se pintaba de negro y se ponía como un cuerpo, como un disfraz de un cuerpo musculoso. Ok. So, yeah, my name is Karl Malone y qué sé yo. ¿Qué pasa? Ahora tú estás así, como, oh, oh my God. Pero en esa época nadie protestó. Ese show tenía muchísimo rating. Wow. The Man Show. Sí. ¿Cuál es la moraleja? Entonces, quería cancelar a Jimmy Kimmel por esa vaina que él hizo hace 20 años atrás, cuando no había problema en hacer esa vaina. Es verdad. You know. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál sería la moraleja? La moraleja es que cuando usted llega a un lugar así, de fama tan grande, que dice callado, porque ya usted ganó dinero con ese mismo sistema que usted quiere tumbar ahora. Es verdad. Sí. Sí. El chamaquito de la serie de televisión Two and a Half Men. Sí. Que he was the half man. Él es el... La mitad, ellos dos. El chamaquito se crió, se hizo millonario en esa vaina. De hecho, él no iba a la escuela. Él tenía a alguien que le daba clases en el mismo, you know, en el set, en el estudio. Ah, pues ahora él se queja diciendo que él es cristiano y que, por favor, no vean esa vaina. Ay, qué asqueroso, desgraciado. Tiene millones de pesos en el banco y va a criticar al jefe. No. Qué estúpido. Como Boca Chula, que dijo que si algún día se pegue en la loto se va a mear en mi escritorio. No. Perdóname por hablar de trabajo, desgraciado. No lo hagas.